Después de tres meses, se dio comienzo con la limpieza para la posterior demolición del estacionamiento calcinado del Mercado Independencia. La demolición completa del lugar estaría en un tiempo estimado de 60 días, y a partir de que el terreno esté limpio al 100%, se comenzará con la construcción de un nuevo espacio para aparcar vehículos que tendrá un tiempo de desarrollo de nueve meses. Tras el incendio en el estacionamiento, se registraron 144 locales afectados y 28 vehículos quemados, de los cuales 14 de ellos fueron pérdida total. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aclaró que los que se harán cargo en materia de recursos serán la empresa concesionaria. Con una edición de Luis Aguilar, informó para Grupo CB, Mohamed Aguilar.